Abel, buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Bueno, ¿qué resumir hace de esta derrota? Bueno, se decanta el partido por dos detalles. Como la semana pasada, la preferente es muy dura. No podemos tener esos despistes, porque esos despistes te penalizan. Yo cuento tres disparos, contamos tres disparos entre los tres palos y son tres goles. Yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, yo creo que podíamos puntuar tranquilamente. Un equipo que no ha propuesto nada, ha jugado directo con Adrián y con Raúl Arriba. Hemos estado bien en la primera pelota, en la segunda pelota. Un despiste en la primera parte, una ayuda, una cobertura, nos hacen el gol. Y cuando mejor estábamos, que fue cuando acabó la primera parte, salimos en la segunda parte y en el minuto tres encajamos el 2-1. Es un gol que no podemos conceder en esta categoría. Problema de vigilancia, cuando teníamos el balón nosotros, lo perdemos y tranca el delantero ahí solo. Pero bueno, le he dicho a los chicos que hay que seguir, el sábado tenemos otros, esto todavía queda mucho. Estamos aprendiendo a competir en la categoría, hay muchos pibes nuevos en esta categoría y en la loza que estamos cargando. Si contamos, yo sé, los jugadores del Vera que han jugado y es en preferente y los nuestros, vemos una diferencia de que ellos están más curtidos en esta categoría. Nosotros es un equipo muy joven, recién ascendido, en esta preferente tan corta, con tantos descensos. Ya lo sabíamos de entrada, pero vamos a seguir compitiendo. Yo estoy muy contento con el rendimiento del equipo. A pesar de tener tres puntos, yo estoy muy contento con los chicos. Lo que pasa es que nos faltan esas puntitas de experiencia en momentos determinados, de defender mejor, para estar más tranquilos. ¿Resultado abultado? Para los méritos es muy otro, ¿no? Sí, para mí es muy abultado. Bueno, el 3-1 es en el 97. Es un partido igualado todo el partido. Marcan ellos, marcamos nosotros, marcan ellos. Y es verdad que nosotros ahí tenemos que tener un poquito más de tranquilidad. Ellos se echan para atrás un poco. Y no tuvimos ningún... Bueno, tienen una Iván, el 2-2 clara. No la hace. Y cuando no la hace, ya sabemos cómo acaba la película. Resumiendo, ¿les falta a Veteranía Realejo? ¿Aceptarse más la categoría? Sí, si me preguntas eso así, yo te tengo que decir que sí. Aunque yo estoy muy contento con la juventud que hay. Yo creo que son jugadores válidos para la preferente. Lo que pasa es que cuando no tenemos la pelota, tenemos que fajarnos un poquito más. Tenemos que tener más mala idea. Tenemos que pensar que cada balón es el último. Porque aquí en la esta preferente dejas botar el balón dos veces en el área y te hacen un gol. Realejo sufre mucho a balón directo, ¿no? Con el rival. Sí, y más la altura que tenían ellos hoy. Yo creo que hicimos un buen trabajo de coberturas y tal. Tapamos bien a Adrián, que tiene una altura destacada. Él no estuvo cómodos y yo creo que ahí más o menos lo contrarrestamos bien. Pero bueno, es lo que toca, Gregorio. ¿Albera? ¿Cómo te ha parecido? Albera tiene un potencial grande. Lo que tenía por fuera, lo que tiene desconvocado, lo que tiene en la grada, lo que tiene en el banquillo, lo que tiene dentro en el once titular. Es un auténtico equipazo. Que me lo esperaba un poquito más combinativo. No me lo esperaba tan directo aquí en su feudo y tal. Y se han apostado por eso. Nos sorprendieron un poquito al principio, pero luego entramos bien en esas segundas pelotas, en esas coberturas. Le dimos el balón a los centrales, pero ellos se las quitaban de arriba. Y en esa ida y vuelta nos faltó un poquito más de calma para ese último pase por fuera, que tenemos mucha velocidad, como vimos en la primera parte, para hacerle un poquito más de daño. ¿Algo que reclamar al tiro de arbitraro? No, yo tengo cuatro cojos ahí, ahora, y le he estado diciendo a los chicos, ¿cómo podemos nosotros acabar un partido así? Nosotros nos tenemos que armar más, nos tenemos que proteger más, porque esto no es normal. ¿Entiendes? Entonces acabamos muy, no físicamente mal, pero cuando vamos hombre a hombre, siempre salimos perjudicados. Y ahí es donde se nota esa veteranía, ese corpulento, ese cuerpo que anchan los brazos, nosotros ni la vemos. Entonces, todo eso se paga en esta categoría. Nada, a ver, gracias. Muchas gracias, Gregorio, por siempre darle visibilidad al fútbol regional. Un abrazo.